Trabajos de la estación 7, teleférico, monoriel de Santiago de los Caballeros. Estamos confundidos porque no se ha aclarado bien cuál es el monoriel, cuál va a ser teleférico. Pero bueno, estoy trabajando fuerte a todo el tren. Aquí están, por aquí pasa una cañada, la están como que frenando para que no afecte a la... a la monoriel de teleférico una vez que ya esté hecho. Y bueno, el tránsito está desviado y bueno, se está trabajando todo vapor para que esta... esta unidad de transporte masivo para la ciudad esté lista muy pronto, en los próximos meses.